El juez hizo un receso para que varias organizaciones su intervención voluntaria la regularizaran y convocó para la 3 de la tarde, dando un plazo de imposible cumplimiento de una hora para que depositaran la instancia y notificaran esa instancia. Hoy a las 3 de la tarde cuatro organizaciones políticas, el Frente Amplio, el BIS, el PUM y el Bloque Social Demócrata hicimos una recusación al juez porque entendemos que él debió declarar irrecibible la presente instancia porque no tiene fundamento de derechos ni de hechos, porque en ningún caso el PRD va a llegar al tercer lugar porque le corresponde el cuarto en virtud de los resultados electorales de las elecciones del 2016 y recusamos para preservar la justicia, para preservar la integridad del juez y para preservar la institucionalidad porque esa es una acción del gobierno que ha acogido al PRD de Conejillo de India y es lamentable que un partido como el Revolucionario Dominicano se preste a hacerle juego al PLD y al gobierno de Danilo Medina para constituir en una amenaza a las elecciones de febrero del 2020. Esta acción que acabamos de hacer es una recusación técnica tanto al juez que está conociendo la audiencia, la presidencia del tribunal como también al pleno del Tribunal Superior Administrativo a los fines de que no puedan conocer esta instancia de medida para el orden de la boleta cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando la Junta toma decisiones de esa naturaleza y en procesos tan cercanos al proceso electoral no pueden ser objeto de tener pregunto. Hecha la recusación tenemos en cuenta que el juez ha dado un receso, esto procede. ¿Cuál sería el procedimiento luego de la recusación? Nos sorprendió eso que el juez haga un receso porque el juez debió de llegar, lo que dice el mimeo, lo que dice el procedimiento es que el juez una vez la recusación se presentó mediante instancia y se depositó en la secretaría, él debió decirle, abogados, he sido recusado, nosotros suspendemos esta audiencia a los fines de que el Tribunal Superior Administrativo, el pleno del Tribunal Superior Administrativo conozca esta recusación. Pero resulta que también el pleno del Tribunal Superior Administrativo está recusado y entonces lo que procede es que el pleno del Tribunal Superior Administrativo envíe la recusación a la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia proceda a conocer y a decir la validez o no de la misma, el fundamento legal de hecho y de derecho de tener la misma y entonces tomar una decisión en ese sentido. Eso, obviamente, esta recusación no para el proceso en el cronograma de la Junta porque el juez tomó una medida cautelar que venció hoy a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana esa decisión quedó sin efecto porque ya él dictó una sentencia preparatoria que fue cuando convocó.